La Corte ayer resolvió, pese a que la mañanera nos ahorramos como 10 mil millones de pesos, nos rayamos. El pueblo se benefició porque se iban a devolver, si la resolución era a favor del señor Cárdenas, no sólo los 300, creo, a él, sino otros más, iba a llegar a 10 mil. Entonces, afortunadamente no se aprobó la resolución, también decirle a la gente, porque se estaba amparando al señor para no pagar 300 millones de pesos, pero se iba a sentar un precedente y a partir de ahí iban a acudir otros que también han sido sancionados por evasión fiscal iban a solicitar que se les devolviera el dinero o todo el que incurriera en el mismo delito iba a tener la misma protección.